Ann Parujo, Robert Loja y Anthony LaPaglia en Sangre Inocente. Cuando se está sola eternamente, se vive para la comodidad de los sentidos. Comida, bebida y placer. Yo soy muy exigente y se me dificultaba encontrar comida y vivir en la ciudad. Godzilla es grandioso. El sitio está vigilado. Hacemos nuestros negocios abajo. ¿Qué es esto? Es un... es un tostador. Es un horno tostador. Oh, vaya. Y es bonito. Muchos botones. Se oprime este botón y se abre. Cualquier cosa puede colocarse allí. Una rebanada de pizza, pastas, se introduce, se saca, bien dorada. Oh, no hay cuidado. Este logró impactar a todos. Un asalto común, ¿no? No, este sujeto perdió sangre. Pero le destrozaron la cabeza. Sí, pero antes perdió mucha sangre. No está aquí. Escuche, Sinclair. No, 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 no. Olvídalo, Genaro. Porque esta vez no te escucharé. Eres un peligro para esta investigación. Eres un peligro para ti mismo. Yo tengo todo bajo control. Oh. Escucha bien. Sinclair te atacará por el caso rico y congelará tus ingresos. ¿Qué pasa? ¿No quieres recibir tu paga? Eso es lo que menos me preocupa. Yo insisto en que aceptes convenios. Sí, sí, sí. Es por aquí. Acepta negociar. A eso me refiero. Acepta negociar. ¿Quién era ella? ¡Maldito! ¡Adelante! ¡Tú ya estás muerto! ¡Te consideras amigo y eres un maldito! ¡Vamos! 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 Siento que perdiera un cliente Berman. Pero hay mucho más basura. Frente a ti, mis clientes merecen una medalla. Váyanse. ¡Váyanse! ¿Dónde la recogiste, Joe? En la iglesia cerca de la casa de Macelli. Deberían ver a esta chica escarra. Joe, ¿quieres callarte y meditar lo que dices? Tú te has dedicado tanto al caso Macelli que piensas que el que logró liquidarlo no pudo ser cualquier persona, ¿cierto? Tenía que ser una especie de supervampireza, come sangre. Esto es una locura. Yo sé que todo esto es una locura. ¿Cómo conducía a Macelli el auto? Hasta donde estoy enterado, el forense es un demente y Macelli ya no forma parte de este mundo. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Dios! ¡Dios! ¡Macelli asesinó a mi marido! ¡Lenny! Mira ya. ¡Allá está Sal! ¡Sal! ¡Vámonos! Date prisa, ¿qué esperas? ¡Macelli asesinó a mi marido! 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 ¡Macelli asesinó a mi marido!